En un esfuerzo por fortalecer los lazos de hermandad y unidad entre los pueblos del estado, así como reactivar las economías locales, el gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo, desde el año pasado han implementado las Gilaguetza regionales. Estas iniciativas que abarcan todas las regiones de la entidad buscan promover la rica cultura y el arte tradicional de las comunidades oaxaqueñas, atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales. En un lugar importante cultural en este pueblo mágico, también tenemos un lugar importante en el tema gastronómico en el municipio del lugar de TNM, donde haremos la feria de la barbacoa y también el evento central que será en Guajuapa de León, con un efecto espejo en la ciudad de Oaxaca, que será el festival del mole de caderas para que la gente conozca de esta parte gastronómica. La titular de la sector Oaxaca, Saimi Penada Velasco, destacó que estas festividades no solo son una ventana para exhibir las tradiciones ancestrales de los pueblos, sino también una herramienta para impulsar el desarrollo económico de las regiones involucradas. Siendo así que cada región de Oaxaca con su singularidad cultural se prepara para recibir a visitantes y locales en un ambiente de celebración y comunión. Es una gran oportunidad para los vuelos que llegan los visitantes de Estados Unidos y Canadá en la época invernal, particularmente más canadienses, y también haremos una discusión con las agencias y las aerolíneas para que quienes lleguen a la región de la costa puedan disfrutar de la guelaguetza del agente del mar. Y el próximo año, en el mes de mayo, vamos a tener, no una guelaguetza del mismo, pero sí vamos a promover, a difundir y a proyectar las velas del mes de mayo para que también tengamos una nueva oportunidad y ahora con la conectividad que tendremos próximamente en esta inauguración, en el mes de septiembre con el presidente de la República, de esta conectividad del Mitla a Tehuantepec, será una comunidad que en dos horas y media tú ya puedas estar en la región de Lisboa. Y así sucesivamente tendremos el otro año, la próxima de la guelaguetza, en la región de Papaguaba, pero que todas serán tomadas sin cuenta. El objetivo es que la gente en principio conozca su cultura y que las personas que llegan a estas comunidades la puedan conocer. Con este enfoque, el gobierno de Oaxaca espera no solo reactivar las economías locales tras los retos económicos recientes, sino también posicionar al Estado como un destino cultural clave a nivel nacional e internacional. Las guelaguetza regionales se perfilan así como una plataforma que no solo celebra la diversidad cultural de Oaxaca, sino también fomenta la unión y el desarrollo sostenible de sus comunidades. Informo para Noti13, Juan Morgan.